Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Nosotros vamos a presentar el premio a la mejor actuación femenina en un musical. La obsesión por la actuación nos lleva a nosotros los directores a pasar muchas horas en las butacas tratando de descifrar cómo es que las actrices logran hacer lo que hacen en el escenario. A través de su técnica, estas actrices logran darle profundidad y volumen a todos los personajes que interpretan. Por ejemplo, una Catarina. O una maestra de ballet inglesa. Bueno, también puede ser una aliada revolucionaria. O una distraída bombonet. O el amor del Quijote. Bueno, ahora van a conocer a las nominadas a esta categoría. Venga. Mejor actuación femenina principal en un musical Anaía Lue, Billy Elio Dayana Liparotti, Los Miserables Guadalupe Lancho, El Hombre de la Mancha Hiromi Hayakawa, Dule Pule, El Show Paloma Correo, El Último Teatro del Mundo Y el premio metropolitano es para... ¡Anaía Lue, Billy Elio! ¡Anaía Lue vive en México desde hace 16 años cuando vino a trabajar en el musical Chicago! ¡Anaía Lue, Csiccina! ¡Anaía Lue, Csiccina! ¡Anaía Lue, Csiccina! Dios! ¡Ay, Anto! Me lo dejaste bajo, no importa. Bueno pues Había pensado en escribir algo Y dije si no me lo gano Voy a sentir muy infeliz Y si me lo gano Me va a temblar el papelito todo el tiempo Me voy a sentir igual de infeliz Entonces voy a fluir en pocos segundos Gracias Alex Gracias Alex Go Por este regalo hermoso que nos hiciste A todo México de traer a Billy Elliot Y hacerlo como lo hiciste Gracias Gracias a todo mi elenco A mis niños que saben que son mis hijos teatrales Gracias México Por abrazarme hace 17 años En un abrazo continuo Gracias Dios por darme la salud Y gracias mamá por darme la vida Y las alas Damas y caballeros Queda con ustedes la actriz y cantante Natalia Soto ¡Gracias! ¡Gracias!